¿Qué amortiguador es mejor? ¿El de muelle o el de aire? El amortiguador de muelle tiene mucha más sensibilidad, sobre todo al principio del recorrido. Sin embargo, normalmente también pesa bastante más, como mínimo unos 400 gramos más, tan solo por el hecho de llevar el muelle, y eso 7 titanios. Aunque la realidad es que se disfruta muchísimo más bajando, sobre todo si las bajadas son de más de 2 minutos, ya que por mucho que se caliente, el amortiguador de muelle siempre va a funcionar igual al principio o al final de la bajada. Lo malo de un amortiguador de muelle es que necesitas un muelle o resorte específico para tu peso, lo cual significa que es muy probable que no te sirva el que te vino en la bicicleta. Si lo que buscas es una bicicleta que sea ligera y que sirva tanto para subir como para bajar, te recomiendo un amortiguador de aire. Aparte de que es muchísimo más ligero, vas a poder modificar el sac con una bomba de aire de presión. Si lo tuyo es el descenso, mejor quédate con un amortiguador de muelle. Y es por esto que quería responderte a la pregunta de...